Sean bienvenidos a un capítulo más de Un Topo por el Mundo. Me encuentro en estos momentos en la ciudad de Tbilisi, o Tiflis en español, que es la capital de Georgia. Como buena ciudad soviética no estamos ajenos a los túneles típicos, túneles de ciudades soviéticas para cruzar las avenidas. La verdad que son bastante insoportables. Hello. Hello. Anteriormente Georgia formaba parte de la Unión Soviética, era una de las repúblicas que componían a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. En este caso no era Georgia, sino que era la República Transcaucásica. Y su capital fue Tbilisi, hoy es la capital de Georgia, una vez separada en el año 91 de la URSS. Estamos en una ciudad que fue fundada en el siglo V, tiene más de 1500 años de historia. Este de acá es el monumento al mismísimo Jota Rustabelli. Fue el escritor medieval más importante de Georgia, así como un José Hernández para la Argentina, un Cervantes para España, un Shakespeare para Inglaterra. Acá tuvieron a Rustabelli y la avenida principal de esta ciudad lleva su nombre. En esta avenida tenemos los principales museos de la ciudad, edificios arquitectónicos antiguos muy muy hermosos. Tenemos el teatro de la ópera, que es el que está acá enfrente. También el propio palacio legislativo y su casa de gobierno. ¿Cómo son los precios acá en Georgia? Relativamente baratos. La noche me está costando alrededor de 8 dólares por persona. Básico, sin desayuno, sin nada. Un almuerzo aproximadamente te sale alrededor de 15 laris, que serían algo así como 5 dólares. A diferencia de los países vecinos, como es el caso de Azerbaiyán, que está acá al lado. Georgia no tiene recursos energéticos propios. Entonces, por ese lado, no tiene una economía sustentable. Y tiene que abocarse mucho al turismo, apunta mucho al turismo principalmente europeo. Y ahora estamos en la baja temporada, estamos en el invierno de Georgia. No hay casi turismo de ningún lado. Soy, podría decir, uno de los pocos turistas extranjeros que hay en Tiflis. Este es el lugar de concentración pública más grande, como una especie de Plaza de Mayo en Buenos Aires. Plaza de Tiananmen en Beijing. El primer nombre que tuvo esta plaza fue Pazkevich, que fue el nombre de un soldado ucraniano que ayudó a conquistar territorios para el Imperio Ruso. Luego, cuando en 1918 Georgia se independiza del Imperio Ruso, la llama la Plaza de la Libertad. Y al formar parte de la Unión Soviética comenzó a llamarse Plaza Lenin. Luego de la caída de la URSS, comenzaron a llamarla nuevamente Plaza de la Libertad. Y es el nombre que tiene hoy en día. En este lugar se llevó a cabo también la Revolución de las Rosas, que tuvo lugar en Georgia en el año 2003. En donde se cambió el gobierno que había asumido tras la disolución de la Unión Soviética. Y que aparentemente, según lo que se dice, no tenía características democráticas. Así pasaron a tener un gobierno mucho más liberal. Es un espacio muy, muy chico. Ni siquiera es una plaza. Para mí es como una plazoleta con un gran monumento. Es como una especie de obelisco sin plaza. Y además lo que tiene por este estilo de construcción soviético es que no podés cruzar de ninguna manera. Puedes llegar a ver un túnel o algo, pero por la superficie no podés cruzar porque te llevan puesto. Estoy comenzando a subir al Nery Kala, al fuerte antiguo de la ciudad que está arriba de la montaña. Algunos lo hacen por el teleférico. Yo prefiero hacerlo caminando. Vamos a ver cómo llego. El fuerte fue construido un poco antes de la inauguración de la ciudad, en el siglo IV. Como les había dicho, la ciudad fue inaugurada en el siglo V. O sea que tiene 1600 años de antigüedad aproximadamente. Y desde acá arriba tenemos una de las mejores vistas de la ciudad. Que ahora mismo la comparto con ustedes. De la ciudad es tan normal. Así que ahora mismo la comparto con usted podría hacer. Yo no voy a hablar con ustedes. Yo no voy a hablar con ellos. Yo no voy a hablar con usted. Yo no voy a hablar con Me voy a acercar al lado de ese chabón Está totalmente manija Se la va a poner en cualquier momento Ya de por sí noten lo que son las escaleras Son muy angostitas para el pie Y muy altas para subir Totalmente empinadas Vamos a ver si no me caigo yo Lo tengo al loco este acá al lado Miren lo que es esto O sea, si el tipo cae acá en este hueco Ahí les voy a mostrar Encima está escuchando música Yo mejor me voy No vaya a hacer cosa que lo distraiga Y se caiga a la mierda Que hijo de puta Todo este verdor de acá atrás Es el jardín botánico de Tbilisi Un lugar hermoso Está atrás de la montaña que acabamos de subir O sea que uno puede subir a la montaña Y quedar totalmente desconectado de lo que es la ciudad Y conectarse con la naturaleza Yo en este caso me vuelvo a la ciudad Como les mostré subí caminando Pero se puede subir en el teleférico También cuesta 2,50 Funciona con la misma tarjeta de transporte Del colectivo Del metro De la ciudad Así que es muy práctico Es un transporte más Es el teleférico Esto que tenemos acá Es el puente de la paz Cruza el río Kora Que es el que atraviesa la ciudad de Tbilisi Y conecta la parte antigua Que es la que tengo acá atrás Con la parte moderna Que es la que está acá adelante El puente lo construyeron en el año 2010 Dos años después De que Rusia haya bombardeado a Georgia Tipo el puente no tiene nada de asombroso Más que su techo de vidrio Lo llaman el puente de la paz Pero no paran de molestarte Ofreciéndote paseos turísticos por la ciudad Este edificio moderno que tenemos acá Con forma de binocular de larga vista Es el FUCSAS Music Theater Es un auditorio musical Que lamentablemente está cerrado No hay funciones en estos días Como para poder mostrarlo desde adentro Seguramente debe ser muy muy lindo La próxima vez que vengamos acá a Tbilisi Lo iremos a conocer Esto que voy a comer acá es el plato típico de Georgia Se llama Hachapuri Es una especie de pizza o pan relleno Al estilo partido obrero Que tiene queso y huevo No es tan vegano Pero hoy hacemos una pequeña excepción Está tremendo Está tremendo Hasta tiene un gusto a manteca Si vienen a Georgia No se pierdan Por favor el Hachapuri Algo que me llama muchísimo la atención De acá de Georgia Es que miren este cuadro de acá Como pueden mirar cualquier otro cuadro De los lugares donde uno va Restaurante, café, donde sea Estos cuadros que tienen Los venden Miren Acompáñenme Tenemos ahí el precio Este vale 3000 laris Es un poco más de 1000 dólares O sea Acabo de comer acá Con un cuadro de Estoy tocando un cuadro de 1000 dólares Vale más que el topomóvil Detrás mío Como podrán ver Tenemos a la Catedral De la Santísima Trinidad Solamente tiene 15 años De antigüedad Y su construcción Se debió A la conmemoración De los 1500 años De la separación De la Iglesia Ortodoxa Rusa El lugar donde está construida Fue antiguamente Un cementerio armenio Y según Lo que dicen muchas personas No se respetó Para nada El cementerio Destruyeron las lápidas Removieron los cuerpos El chabón se está Cazando Y hablando por celular Yo que ella Lo dejo a la mierda Bueno parece que Triblisi tiene una especie De mar Que en realidad es un lago Estoy yendo En un colectivo de línea La línea 60 Dicen que es internacional Llega hasta acá Y vamos a ver Si en verdad llega Porque me estoy comunicando Medio que por señas Con este viento Extraordinario En el cual Creo que no se va a escuchar Absolutamente nada más Que su sonido Recibe El mar De Tbilisi En realidad es un mar Falso Porque es un lago Regreso a la línea 60 Al poder haber visitado Brevemente Este falso mar De Tbilisi En el cual Literalmente Y sin ser crucero Me cagué De frío Y por ser yo Para tener frío ahí Pasó que había un viento Que era terrible No sé 50 kilómetros por hora No quiero exagerar Tremendo Tremendo Y no había nadie No había nada Los cafés que había Que ahí estaban cerrados Porque quería tomar un cafecito Enfrente al Falso mar Pero nada Voy a seguir Recorriendo La urbe Este parque fue creado En 1930 Por la Unión Soviética Y fue uno de los parques Más grandes Que tuvo la URSS Desde acá arriba Vemos toda Toda la ciudad A principios del 2000 Un filántropo Millonario Empezó a meterle Guita A este parque En modo de Ayuda De colaboracionismo Y lo que terminó haciendo Fue Concesionándolo La mayoría de los negocios Que están acá Incluso la antena de TV Incluso el servicio Del fonicular El trencito Que acabamos de tomar Está en manos De este tipo Y a pesar de que Personas del Parlamento Hayan presentado Recursos En contra De esta persona No se lo pudieron sacar Así que Podemos decir Que este parque Está privatizado Algo que es tremendo Podemos criticar Muchas cosas De la Unión Soviética No es el lugar No es el caso Pero hay algo Que no podemos criticar Jamás Y es que es Que la reproducción De la vida social Era totalmente Gratuita Nada que ver Con el capitalismo Donde te cobran Como me acaban De cobrar recién Hasta por ir al baño 50 centavos de lar Y 15 centavos de dólar Para ir al baño En un parque Tremendo Algo espectacular Que tenemos acá En Georgia Son estas cosas Que están colgando Que son frutas Dissecadas O sea Acá adentro Hay nueces Almendras Y esto por ejemplo Es cascara Creo que de durazno Estas de acá Son manzanas Hechas como dulces Toda una técnica especial Que hacen con fuego También tienen acá Toda esta fruta disecada Tiene ananá Tiene kiwi Bueno acá me van a explicar Un poco mejor que son las frutas Porque no tengo idea Vamos a ver si el idioma Inglés que no es Espansky no es Bueno Solo ruso O georgiano Vamos a ver que sale Mango No es mango Papaya Papaya Ananás Zilón y grejprud Klubnik Visña Kiwi Banan Grushu Finik Laim Apelsin Cherry Limon Chorna slyv Churchhella 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 Pastila Patzila Bien Tivi Pejoa Sliva Yablaca Tramali Yajachu Zilón y grejprud Zilón y grejprud Lo que tienen es que son muy muy simpáticos La buena onda de la gente que es algo a destacar Ok En total son 20 laris algo así como 6 dólares No es tan barato Por eso me parece que es la buena onda Bueno vamos a ir a probar la frutita a ver que tal está En primer lugar vamos a probar esto Que yo pensaba que era kiwi al principio No se si está tan bueno Es como más la apariencia Como que lo empezás a comer y tiene un gusto amargo Y después de lo terminás aparece un gusto dulce Al principio está mal y después se empieza a poner bueno Estas son las dos pieles que compré Que tampoco sé de qué son Vamos a empezar por esta Está buena Pero es como que le falta Un poco más de De contenido Es como que es la piel Está como vacía Y tampoco está tan dulce A mí me gustaba la fruta bien dulce Voy a probar ahora esta que creo que es No sé de qué De frutilla Esta parece un dulce de membrillo Pero miren Le voy a mostrar porque lo que me sorprende es la forma que tiene O sea Es piel Es como si fuera cuero Pero de cáscara de frutas O sea Podrían tranquilamente tapizar una silla con esto Esto de acá Que tiene adentro las frutas secas O sea Esto Lo voy a abrir Ya lo he comido Bueno esto tiene acá adentro Miren lo que es Tiene La fruta que está como quemada Y acá Si pueden notar Tienen las nueces Esto si es delicioso Es delicioso porque tenés La nuez que seca Y cuando lo comes Está rodeada de la fruta que es dulce Y esa mezcla Está tremendo La verdad que esta fruta es Algo espectacular Alguien lo tendría que empezar a hacer En Argentina Y en todo el mundo No sé como Solamente se vende acá Y por último El mango disecado Que es La frutilla del postre Un jugo tan Solidificado Bueno Después de tener toda la energía De esta fruta Si puedo seguir recorriendo La ciudad A puro trapo Igual es casi mi último día Así que Ya mañana nos vamos Voy a estar re enérgico En todo el viaje Que tengo por delante Estoy en el tren Yendo al aeropuerto Hay dos o tres trenes Por día creo Algo así La cuestión es que está Vacío Miren lo que es No hay nadie Tengo miedo Estar en un tren equivocado Acabo de recorrerme Toda la formación Y no hay absolutamente Un alma En este tren Aparentemente Soy el único Ser vivo Acá arriba Y el maquinista Supongo si está Esta es la única Persona que Acabo de filmar Que es el guarda O sea Soy el único En este tren Está funcionando Por mi Miria Vacío Solo Me voy despidiendo De Georgia Tengo una escala De 17 horas En Astana La capital de Kazajtán Y se los voy a mostrar En el próximo capítulo No se olviden De suscribirse No se olviden De comentar Y no se olviden De poner me gusta Nos vemos No se olviden de ver No se olviden de ver No se olviden de ver